Hola que tal, volvemos a Kerbal Space Program. En el vídeo anterior estuvimos acabando ya los lanzamientos para la ventana de Hall y ahora pues nos toca ocuparnos de algo todavía más complicado y es la ventana de Eevee. Como bien sabéis, para ir a la superficie de Eevee necesitamos un cohete extremadamente potente, nuestro cohete Venera y bueno, hacerlo despegar siempre es un dolor de cabeza porque es un cohete muy pesado que requiere de muchos motores y bueno, el juego nos pide la jubilación cada vez que nos proponemos lanzar uno de esos. Pero bueno, no pasa nada porque ya sabemos que son fiables estos cohetes a pesar de su enorme tamaño y su complejidad. Son fiables y bueno, ya esta es la penúltima misión a la superficie de Eevee así que a menos que necesitemos usarlo para la exploración de otro planeta, pues es eso, este debería ser el penúltimo vuelo del Venera. Bueno, avanzamos hasta que salga el sol así tenemos buena luz para ver estos espectaculares despegues y vamos al edificio de ensamblaje para empezar a seleccionar el cohete, revisar que esté todo bien porque lo que digo son cohetes o este cohete es súper complejo. Entonces, a ver, vale, vamos a empezar con la primera parte que también es verdad, son dos despegues, el Venera está dividido en dos partes de lo enorme que es. Y bueno, aquí tenemos esta etapa, la primera etapa impulsora con cohetes de propelente sólido y montones de motores de combustible líquido. Y vamos a ver, estoy revisando que todo esté puesto en orden, a ver, la separación, activación de las segundas etapas. A ver, un segundo. A ver, aquí se separa esta, vale, se separa la central, se activan los motores de la segunda. Espera un segundo que aquí hay algo que no me está cuadrando. Vale, vale, nada, era culpa mía, culpa mía que estaba mirando donde no tocaba. Vale, activación de la segunda, después nos quedaremos con el central para maniobras y después ya es todo del Venera. Ah, antes de que se me olvide, fuera polizones, que aquí la nave va sin tripulación, ya que la tripulación embarcará cuando estén en órbita de Ibi. En fin, pues hemos revisado la nave que también, como estamos haciendo muchas misiones, es eso que al final se te van olvidando cohetes que llevas tiempo sin usar. Pues se te van olvidando su configuración o cómo había que pilotarlos. Pero bueno, creo que más o menos ya está bajo control, habiendo hecho este repaso de las fases. Y bueno, aquí tenemos al monstruo que vamos a intentar hacer despegar. A ver, deberíamos colocarlo cerca de la Endeavor 4 debido a que cuando hagamos el cambio de tripulación tendremos que pasar primero por este cohete Venera para acabar de ajustar las dos partes. Vale, yo creo que aquí va a estar bastante bien, bastante cerca de la nave. Así que venga, listos para lanzar esta primera mitad del cohete. Vale, allá va. Lo dicho, mucha potencia de fuego necesitamos para levantar tanto peso. Y bueno, menos o menos el despegue va a seguir la trayectoria de siempre. Esperaremos a estar a unos mil metros para empezar a inclinarnos. Vale, vamos allá, muy suavemente. Uf, madre mía. Vale, más o menos. Hay que llegar a unos 70 grados para empezar a alejarnos del centro espacial y al mismo tiempo seguir subiendo a buen ritmo. Cuanto más rápido subamos, más rápido perderemos las capas densas de la atmósfera y más fácil será avanzar. Y aquí también todo el combustible que ahorremos. Bueno, en esta etapa no tanto. O sea, en esta primera mitad no tanto. Es en la segunda mitad. Que sé, cuanto más combustible ahorremos, mejor tendremos la inserción orbital en Eevee. Pero igualmente aquí tenemos que dejarnos algo de combustible para poder hacer maniobras en la órbita para poder acoplarnos con la segunda mitad que lanzaremos después. Vale, vamos subiendo a buen ritmo. De momento no veo nada extraño en el comportamiento del cohete o en la trayectoria. Los propulsores laterales de combustible sólido llevamos 12 en 4 grupos de 3. Ya empiezan a acabar su combustible. Ahí se puede ver el centro espacial como ya va quedándose atrás. Y bueno, pues primera tarea después del despegue la separación de estos propulsores laterales para ahorrar peso e ir más rápidos. También empiezan a llegar al límite de calentamiento. Ok, agotados y separados formando esta cruz de Corolev. Y bueno, aquí es una pena no poder reutilizarlos porque son caros. Pero es eso, si este cohete ya es complicado de por sí, hacerlo reutilizable era volverse loco. Bueno, es que creo que lo intenté un poco, pero el juego ya se rendía. Si ya el venera lo puede hacer despegar por los pelos en cuanto a rendimiento, ya si encima llevaba partes reutilizables y demás, ya el juego me decía que no podía procesarlo. En fin, podemos irnos ya hacia el horizonte, que el morro ya lo tenemos, bueno, la poapside ya está apuntando hacia el espacio, así que ahora se trata de ganar velocidad longitudinal para evitar volver a caer hacia Kervin. Cosa que harán estas primeras etapas, que también están agotando su combustible. Vale, separación de los laterales. Separación del central e iniciación de las segundas etapas. Y bueno, estas segundas etapas que lo que tienen que hacer es esto, darnos suficiente velocidad para mantenernos en la órbita. De hecho, vamos a poner una maniobra para hacerme a la idea de cuánto necesitamos de impulso. A ver, un poco más. A ver si puedo ajustar esto mejor. Vale, así ya me sirve. Es solo para hacerme una idea del tiempo que va a necesitar para hacer esta emisión. Y bueno, estamos ya en el espacio. Hemos superado los 70 kilómetros, el límite de la atmósfera. Así que estos motores deberían ir a pleno rendimiento, pero aún así hay que ver lo que les cuesta ganar velocidad debido al enorme peso de la nave que lleva encima, que de hecho esta nave es la que nos va a permitir escapar de IBI. Y por eso, esta es la razón por la cual este cohete venera es tan grande, porque tiene que vencer no solo la gravedad de IBI, sino también la de Kervin a la hora de salir. Tiene que vencer la gravedad de dos planetas. Pero bueno, más o menos vamos tirando. Ahora creo que ya hemos ganado suficiente altura, así que vamos a pedirle que apunte al sitio de la maniobra y así pues que todo sea más automático. ok, ahora más que nada pues hay que esperar. No hay nada más que hacer, lo cual es una pena porque bueno, es largo el despegue. por ahí todavía se ven algunos restos de lo que hemos ido dejando atrás. Vamos a ver, no recuerdo... vale, creo que la etapa central recoge combustible de las etapas laterales. entonces las etapas laterales las soltaremos antes de entrar en órbita para que también se destruyan y el motor central nos lo quedaremos para hacer esas correcciones orbitales que necesitaremos para acoplar pues las dos mitades de este cohete. de este cohete. de este cohete. Bueno, empezamos a acercarnos ya al final. Ahora en cuanto el periápside se vuelva positivo es cuando soltaremos. Estos propulsores laterales van a volver a caer a Kerwin, así no dejamos basura en el espacio y ahora podemos con el central darnos el último impulso para entrar en la órbita. Y eso después para hacer correcciones de inclinación o cambios orbitales para preparar el encuentro entre las dos naves. Ahora lógicamente con un solo motor pues nos cuesta más movernos. Pero es eso, último impulso y tendremos la primera parte de este cohete a salvo en la órbita. Perfecto, apagado. Muy bien, pues aquí está, primer despegue del Venera. Ahora, correcto, hemos entregado esta pieza en la órbita. Desplegamos los paneles solares para que se recarguen las baterías y abrimos el escudo que protege el nodo de ataque pues ya en preparación para cuando venga la otra mitad y tenga que acoplarse aquí. Ok, vale, una órbita parece bastante correcta. Muy bien, pues volvamos al centro espacial para preparar la segunda mitad. Ok, volvemos a estar aquí. Vamos otra vez al edificio de ensamblaje. Esto lógicamente en la vida real sería imposible preparar dos cohetes tan rápido. O sea, no digo ya preparar, sino moverlos a la plataforma de lanzamiento. Deberíamos tener dos plataformas y un cohete en cada una. Pero bueno, vamos a buscar la segunda mitad de este enorme cohete. Y bueno, más o menos el procedimiento de despegue es el mismo. De hecho, usamos la misma estructura precisamente para ahorrar en complejidad. Lo único diferente es la segunda etapa, ya que es una segunda etapa más grande, que nos permite no solo entrar en órbita, sino después impulsarnos hacia Eevee. Y bueno, darnos un primer frenado una vez lleguemos. Pero como bien sabéis, el frenado completo tenemos que hacerlo usando la atmósfera. Y eso es lo que lleva esta parte superior, que son estas alas para poder navegar por la atmósfera de Eevee sin que el cohete haga malos giros o se ponga en la orientación incorrecta. Es decir, que este cohete es un poco feo despegarlo de esta manera, pero cuando estaba haciendo el venera estaba ya tan hasta las narices que digo, si despega, me vale. Y por eso tiene esta forma pues un poco fea y no muy aerodinámica. Y bueno, aceleremos el tiempo hasta que esta primera parte del venera pues de la vuelta alrededor de Kerwin y así podamos despegar lo más cerca de ella posible para realizar el acople. Vale, creo que aquí será, así será suficiente. A ver, esto por aquí, esto por aquí. Vale, vamos a verlo desde el otro ángulo. Desde aquí. Muy bien, pues en marcha. A ver si nos sale tan bien como el otro. Lo he dicho ahora mismo, es misma rutina. Despegue, inclinar al llegar a 1000. Y después separación de los... De estos propulsores laterales sólidos. Y después de la primera etapa líquida. Vale, dejamos atrás el centro espacial. Y empezamos a inclinarnos. Para ganar esa velocidad longitudinal. Y separarnos... Del centro. No sea que caigan piezas encima. Lo cual sería muy malo. Para nuestros intereses. Vale, voy un poco... Voy un poco más inclinado que con el otro cohete. Pero bueno, mientras se mantenga estable. Ya me sirve. Vale. Y ya me sirve. ¡Vamos! ¡Vamos! Ok, más o menos ahora estamos pasando por la máxima presión aerodinámica, todavía la atmósfera es bastante densa y nosotros estamos cogiendo buena velocidad, lo cual hace que el estrés sobre el vehículo sea máximo, pero a partir de ahora la atmósfera cada vez será menos densa y las fuerzas que actuarán sobre el cohete van a ser menores. Ok, se acerca la separación de estos propulsores. Muy bien, ya van formando otra vez lo que hemos dicho, la cruz de Korolev. Creo que ya expliqué por qué se llama así, es en honor al diseñador de cohete ruso Sergei Korolev, que fue un poco el que inventó esta separación de tapas así en cruz y por eso, bueno, se le dice el nombre en su honor. Sobre todo, bueno, es la típica cruz que hacen los lanzadores Soyuz, que al fin y al cabo eran diseños suyos. Sí, los rusos llevan usando diseños de los años 60 desde, bueno, es eso, la Soyuz. Cierto es que se han mejorado, se han ido evolucionando, pero el diseño base sigue siendo el de los años 60, pues con esta cruz tan característica a la hora de separar los impulsores laterales. En fin, ahora ya estamos a punto de separar la primera etapa que está agotando su combustible. Ok, pues laterales y central separados, activación de la segunda etapa. Y aquí lo que hemos dicho aquí, hay que intentar ahorrar el máximo de combustible porque después necesitamos esta misma etapa para impulsarnos hacia Eevee y para realizar el primer frenado una vez lleguemos al planeta. Así que todo lo que ahorremos aquí, pues serán menos pases atmosféricos que tendremos que hacer en Eevee para frenar nuestra nave. Que cada pase atmosférico, pues es un riesgo para el cohete y también pues que conlleva su tiempo de realización. Vale, estamos en el espacio, acabamos de pasar la barrera de los 70 kilómetros. Y nada, un poco como antes, ahora estamos intentando ganar algo más de altura, mientras ganamos también esta velocidad en horizontal que nos permita mantenernos en la órbita. Y una vez esté hecho, pues tendremos que poner rumbo hacia la primera mitad del Venera para juntar las dos y así poder empezar el viaje. Igual que antes, esta etapa en este momento, como llevamos mucho peso, pues claro, le cuesta ganar velocidad, pero ya lo va haciendo, cada vez va ganando más velocidad. Y bueno, por ahí al fondo se ven los residuos que dejamos atrás. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Ya hemos subido bastante, así que podemos apuntar hacia donde nos indica la maniobra para acabar de entrar en órbita. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, poco a poco, ya quedan unos segundos. Vamos a ver, 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 vamos a ver. Y bueno, a ver, vamos a ver si, pues, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Esperemos eso, que tengamos bastante combustible para poder ir hasta Ivy, creo que los despex han ido bien los dos. no he visto nada raro entonces no veo ninguna sospecha por la que no debiéramos llegar bien hasta el planeta púrpura y bueno ahora sí ya estamos a punto de conseguir entrar en órbita al motores apagados ok pues aquí tenemos la segunda mitad de este venera vamos a abrir los paneles solares vamos a desplegar la antena para no olvidarnos muy bien pues vamos a ver dónde está la primera mitad está bastante cerca vale ahora lo dicho vamos a tener si de hecho estamos muy cerca ahora tendremos que corregir la trayectoria así que me cambio de nave a ver si podemos encontrar pues un punto en el que nos crucemos entre los dos y de esta manera podamos reunirnos e iniciar el atraque para juntar estas dos mitades ok vamos a ver lo primero tenemos que establecer como objetivo a este venera y a ver si hago un encendido por aquí que necesito hacer no necesito acelerar vale no sé por qué pensaba que necesitaba frenar pero si necesito acelerar mejor porque así no tengo que girar el cohete y ya directamente pues podemos apuntar hacia el lugar correcto y empezar pues con este minúsculo cambio de velocidad la verdad es que hemos salido muy cerca unos las dos mitades están muy cerca una de otra así que buen punto para nosotros para hacer él esta reunión pues más cómoda y más rápido también así que vamos a ver a ver si tenemos éxito en acercarnos y hacer el acople ok maniobra en marcha suficiente a ver todavía estamos algo de distancia pero pienso que es porque tenemos que cambiar nuestro ángulo de inclinación así que a ver vamos a venir aquí vale parece que esto es lo máximo que podemos conseguir pero me parece bien ahora sí es el cohete se tiene que mover hacia esa posición por suerte tenemos tiempo de sobras para realizarlo y bueno será otra corrección minúscula pero importante a ver la velocidad relativa será de unos 30 metros por segundo más que nada que es eso como ahora solo llevo a vamos un motor para frenar pues para calcular un poco cuánto tiempo de encendido vamos a necesitar pero bueno 30 metros por segundo tampoco es excesivo y bueno ya estamos alineados así que aceleramos el tiempo hasta esta maniobra y i i i i i i i i i ok encendido encendido el motor lo haremos a media potencia para ser más precisos ok motor apagado vamos a ver vale nos hemos quedado un poco lejos pero esto lo podemos arreglar con los rcs pero será con los rcs de la otra nave así que volvemos a saltar de una a la otra ya que bueno esta nave de aquí está precisamente equipada con un montón de rcs para poder hacer este acople ya se pensó de esta manera vale veamos si activo los rcs paro ah perfecto ok pues ya lo tenemos ha sido más fácil de lo que pensaba muy bien pues nos encontraremos dentro de unos minutos a 200 metros de distancia 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 de seguridad y ahora me vuelvo a la otra mitad porque los esos 30 metros por segundo de velocidad relativa con la que llegaremos uno con la otra pues lo reduciremos con el motor este que queda en esta primera mitad ya que esos 30 metros por segundo hacerlo con los rcs sería demasiado costoso además que como este motor central se va a descartar una vez ya estemos acoplados o una vez antes de salir hacia hacia ahí pues es eso aprovechamos el combustible que todavía queda allí para hacer estas maniobras y bueno es un baile entre las dos mitades para lograr que se acerquen la una a la otra y así poderlas acoplar vale todo parece ok lo bueno es que creo que nos encontraremos en la zona de día así que tendremos buena luz para juntarnos y bueno más o menos ya nos estamos alineando con o mierda vale creo que no habría hecho falta que nos alineamos porque veo que ahora la posición está cambiando bueno cuando salgamos del tiempo acelerado vamos a volver a alinear los iremos haciendo diferentes alineaciones porque es eso no quiero que llegue el momento que ya estemos uno al lado del otro y estemos mirando en la dirección opuesta a ver vale quedan unos minutos para llegar al punto aquí para poder realizar estos giros le pusimos un montón de ruedas de reacción creo que están justo bajo los motores de la parte superior le pusimos ahí pues para poder orientarse así en el espacio poder girar relativamente rápido para el tamaño que tiene el cohete y así también para la entrada a la atmósfera de ivi ya que después están justo encima de los tanques de lastre los estos giroscopios o estas ruedas de reacción y una vez entrados en la atmósfera ya cuando estemos cayendo con los paracaídas pues se van a desechar bueno de hecho todo este cohete se desecha lo cual es una pena por lo caro que es pero pero bueno para visitar la superficie de ivi se requiere sacrificio y en este caso tenemos que sacrificar este cohete es el precio que hay que pagar bueno ya empezó ya empezamos a estar cada vez más cerca así que dentro de poco va a empezar ya el baile entre las dos mitades estamos ahora mismo encima del desierto de kervin y de hecho nos estamos acercando al centro espacial así que parece que vamos a hacer el acople bastante cerca de dicho centro ok un poquito más de aceleración temporal para que se vaya acercando y bueno lo que decía estamos justo pasando por encima del centro espacial hace nada hemos despegado pues dos veces de allí estas dos mitades y ahora su tarea es reunirse en el espacio y bueno ya se está acercando una con la otra así que en breve empezaré a frenar para que no haya peligro igual hemos nuestras velocidades y nos acerquemos usando los rcs ok motor en marcha ok Ok, apagado, hemos igualado prácticamente las velocidades, ahora pongámonos apuntando hacia el objetivo porque eso nos va a ayudar también a hacer el acople, que las dos naves estén apuntándose mutuamente, pues eso nos va a ayudar para mantenerlas firmes y rectas. Amén. Vale, aparece ahí en la bola de navegación la marca rosa que indica que estamos apuntando hacia nuestro objetivo. Veo que está la bola amarilla cerca, pero es la bola amarilla de alejarse, es decir, nos estamos alejando un poquito una de la otra. No indica eso el marcador de distancia porque como estamos rotando, pues la cabeza se está acercando, pero el indicador de velocidad dice que nos estamos alejando muy poco a poco, 0,2 metros por segundo. Pero bueno, no importa, ahora que, ahora cuando ya esté apuntando, cambiaremos a la, ya está cambiado, cambiamos a esta, apuntamos también hacia el objetivo y con los RCS pues nos moveremos hacia allí. No recuerdo si le instalé luces a esta nave, pero bueno, las enciendo por si acaso. Vamos a estar, creo, un poco a contraluz. Pero bueno, aquí lo importante es hacer el acople, porque esta es una de las partes más complicadas de la misión. Los dos despegues del venera y el encuentro en la órbita son dos mastodontes que tienen que moverse y encontrarse en la órbita y juntarse. Así que, si conseguimos dejarlas unidas, pues todo eso que ganaremos. Vale, pues esta parte de aquí también está yendo hacia la indicación rosa. Ok, y ahora sí vamos a empezar a empujar para acercarnos. Vale, lo que habíamos dicho, este cohete tiene un montón de RCS, un montón de motorcitos así y un montón de monopropelente de combustible. Vale, pues para facilitar esta maniobra, que como ya hemos dicho es crítica y por eso esta etapa se pensó de esta manera o esta parte se pensó de esta manera. Para que lo tuviéramos más fácil a la hora de acoplarlos. A ver, tenemos que conseguir que la bola amarilla entre dentro de la rosa para que así podamos viajar recto hacia el objetivo. Aquí el problema es que tengo que impulsarme lateralmente para hacer que esa bola amarilla entre donde quiero. Y sí que lateralmente no tengo tantos motores RCS y por eso le cuesta tanto desplazarse. Pero bueno, estamos llegando. Una vez esté dentro de la rosa ya podremos apretar con todos los RCS hacia adelante y nos moveremos más rápido. Así que hacia adelante para subir rápido. Pero a ver, tampoco es cuestión de ir a toda velocidad porque... Bueno, después la cantidad de RCS que usemos ahora para acelerar la necesitaremos después para frenar. Así que más vale irse acercando con cuidado e ir acelerando con el tiempo si queremos verlo más rápido. A ver, veo que la bola amarilla la habíamos colocado en la rosa pero se ha vuelto a separar. Así que hay que corregir otra vez. A ver, a ver si así está mejor ajustado. Vuelvo a acelerar ligeramente el tiempo para que nos vayamos acercando. Pero sí, no sé por qué la bola amarilla se me desplaza. Esto es que nuestras velocidades originales no estaban 100% alineadas. Bueno, estoy gastando muchísimo RCS, espero que haya suficiente. De hecho, este cohete viene con extra de monopropelente. Precisamente porque ya sabíamos cuando diseñamos el cohete que esta maniobra iba a ser peliaguda y que podíamos requerir de mucho de este combustible que se usa para estos pequeños propulsores. Bueno, ya estamos cada vez más cerca. A ver si podemos engancharnos y dejarlo todo listo. A ver, es algo la amarilla. Estoy intentando doblegarla, que entre dentro de la rosa. Hasta ahora todo estaba yendo bien aquí. Se nos está complicando un pelín el asunto. Pero bueno, aún está bajo control cuando estamos ya a escasos metros del objetivo. A ver, vale, se van acercando a un ritmo más rápido porque estamos acelerando el tiempo. Ok, pues casi lo tenemos aquí. Ahora sí vamos rectos. A ver, voy a ponerme otra cámara. Vale, mejor. Así podremos ver bien la unión. Y ya toca empezar a frenar para que el contacto sea suave. Tantos RCS hacen un ruido terrible. Tantos RCS hacen un ruido terrible. Morir en la orilla. Venga, casi lo tenemos ya. Todo parece estable, recto al objetivo. Bueno, perfecto, hemos conseguido el acople, así que una de las partes más complicadas de este vuelo ya está hecha, que era el acople entre los dos monstruos en la órbita, así que vamos a volver al centro espacial, además me he alargado muchísimo, pensaba que sería más rápido, pero sí que en esta última parte se nos ha complicado un poco, hemos tenido que hacer mucha corrección con los RCS y esto ha hecho que fuera más lento de lo que pensaba el acople, pero bueno, la ventaja es que ya tenemos las naves acopladas para el próximo vídeo. Lo que tendremos que hacer ahora una vez acopladas es poner en orden toda la secuencia de etapas, porque es eso, cuando se acoplan pues se descuajeringa, hay que volver a ponerlo todo en orden, que es bastante peñazo en un cohete que tiene tantas piezas, y bueno, después ya podremos planificar la salida, por cierto, también importante, hay que planificar la salida de la nave que está en Chile, que no se me olvide, de hecho a lo mejor deberíamos hacer esto al principio, cuando conectemos en el próximo vídeo, ver primero la nave que está en Chile, darle la trayectoria de salida, y después pues arreglar esto de las etapas, ahora que hemos hecho la unión, y ya después pues me parece que solo va a quedar hacer, bueno, quedará hacer, perdón, el repostaje de la Endeavour, y después ya la misión Dragon para el cambio de tripulación. Así que bueno, esto no ha hecho más que empezar, en esta nueva aventura a la superficie de Eevee, pero lo vamos a dejar aquí, y continuaremos en el siguiente vídeo, así que, ¡hasta pronto!